Hola, soy Marjo de la Inmobiliaria Sun Loma y hoy voy a enseñaros este apartamento en el centro de Fuengirola, a menos de un kilómetro del pleno centro. Este estupendo apartamento está ubicado cerca de todo tipo de servicios, como colegios, panaderías y centro de salud. Es ideal para todas aquellas parejas que estén comenzando su vida en común y quieran emprender un camino juntos, mirar a un futuro y formar su propia familia. El apartamento consta de dos dormitorios, el principal con un vestidor enorme que podrá convertir en un tercer dormitorio. El apartamento fue reformado y modernizado en 2007.